...de la India, en donde constituye el mayor depredador de la cadena trófica. Es uno de los animales salvajes más conocidos y temidos por la humanidad, por su fiereza, pero también admirados y representados en símbolos, relatos y esculturas. Como todos los felinos, los leones son cuadrúpedos y mamíferos. Poseen una cola larga, un pelaje corto y amarillento, así como una melena rubia o oscura alrededor del cuello en el caso de los machos. De dieta exclusivamente carnívora, son feroces cazadores, capaces de sujetar a la presa con sus garras y de rasgar grandes porciones de carne con sus afilados colmillos. Son junto a los tigres los felinos más grandes que existen, pueden medir unos 2 a 3 metros, machos, o 1,80 a 2,7 metros, hembras, de longitud, y alcanzar un peso de 160 a 260 kilogramos, machos, o 120 kilogramos.